Según el dato del INDER, en la región Brunca se favorecieron seis organizaciones, beneficiando a 345 personas en esta parte del país. El monto colocado fue de 53 millones de colones. Todo un éxito. Así calificaron las autoridades del INDER la aceptación en la población costarricense del crédito en marcha, uno de los servicios anunciados como parte de la Estrategia Motor Rural, lanzada a finales del año pasado para apoyar la reactivación económica en los territorios rurales afectados por el COVID. Se constituyó en una de las principales actividades para la reactivación económica dentro de los territorios rurales. Entender las necesidades de la población en momentos tan difíciles como los que pasaba la economía rural durante el año 2020 y todas las familias agropecuarias que se dedicaban a temas de diversa índole y las organizaciones sociales que trabajaban en temas pesqueros, acuícolas y de desarrollo agropecuario. Sus proyectos y sus emprendimientos se vieron beneficiados gracias al crédito en marcha. Al finalizar el 2020 fueron colocados un total de 577 millones de colones, es decir, 77 millones de colones más de lo previsto por el Instituto, lo que llevó a la institución a inyectar más recursos a este servicio especial para cubrir la demanda.